Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por el canal. Chicos, como siempre, con la información a primera mano, el día de hoy les traigo información brutal acerca de un nuevo juego que está siendo desarrollado por una compañía, pues que no es muy conocida. Bueno, a decir verdad, yo no la conozco muy bien. Si ustedes la conocen, me lo dejan en los comentarios. Tigo, full, esta es una empresa que ya tiene sus tiempos, sus años desarrollando juegos. Pero, primera vez que yo la escucho, y es la empresa Gold Software, va a desarrollar un juego que llevará por nombre, o aparentemente el nombre que le van a agregar, será Legend Truck Simulator. Antiguamente se iba a llamar, si no me equivoco, Legend American Truck Simulator, se iba a llamar, pero ahora se va a llamar Legend Truck Simulator, le quitaron el American, ¿vale? Bueno, es una empresa que, bueno, está haciendo un buen trabajo según lo que nos ha mostrado, lo que les voy a compartir igual en pantalla, de todo lo que viene desarrollando la empresa. Se ve bastante, bastante increíble. Bueno, antes de comenzar, chicos, como siempre, lo que yo me gusta pedirles, y si ustedes me quieren ayudar, me quieren colaborar, pues es que se suscriban al canal, activen esa campanita de notificaciones, revienten ese botoncito del me gusta si les gusta esta clase de contenido que les estamos trayendo por acá, ¿vale, chicos? Y bueno, como siempre, también antes de comenzar, pues vamos a empezar con los saludos, chicos. El día de hoy, bueno, pues tenemos el saludo para PromenorYT, que me lo estuvo pidiendo a gritos, y para Yornata también, que estuvo ahí a tope. Saludos enormes para ustedes, chicos. Y voy a aprovechar, voy a tomarme el atrevimiento de saludar a los miembros del canal, que siempre están apoyándome a tope. Así que, saluditos para el Magnum03, para el TX20, para el Yona, para el Kevin Cuello, para el Perro Pincher, ese nombrecito, el Perro Pincher. Gracias, hermanito. Para el GuerraYT, mi Gaviana Tops, Martín Gamer, Alex1705, JJRay, el SoyJ2, Robert Vargas Bustos, y el Tadeo Mejía. Muchísimas gracias, chicos. Ahí están mis miembros, siempre a tope. Así que tenía ganas de saludarles, y hoy es el video en el que les voy a saludar. Vale, chicos. Ahora sí, prepárense, siéntense, que ahorita se viene la información bastante increíble, chicos. Así que, desde ya van a ir empezando a ver en las imágenes, ahí en pantalla. Vamos a empezar con una imagen, donde nos muestran un puente con una... Bueno, yo deduzco que es un puente, ¿no? Por las barandas que se encuentran al costado derecho, en el centro, la división de la carretera. Y es una autopista, según se la ve. Bueno, está bastante bien, si se pueden acercar... O sea, se puede apreciar bastante bien el detalle que tiene la carretera, que está increíble. Y vamos a pasar a la siguiente imagen, que también está por ahí bastante increíble, que es la misma, igual que quiero mostrarles ahí más a detalle. Se la puede ver de una toma más panorámica. Bastante, bastante increíble. Acá en la siguiente imagen, chicos, tenemos ya todo el tamaño de la carretera, de parte de la carretera, ¿no? Esto es parte del desarrollo de la carretera que están haciendo. Y se la ve bastante increíble, se la ve bastante bien. Van agregando cositas poco a poco. Esto es el comienzo de ellos en el desarrollo, lo que nos han estado mostrando, ¿vale, chicos? Así que, bueno. Por acá quería mostrarles también lo que es una estación de servicio en pleno desarrollo. Como pueden apreciarlo ahí, están comenzando en el desarrollo de esta estación de servicio. Y la siguiente imagen que les voy a mostrar ya va cogiendo color. Ya va tomando color, ya le han metido ahí un verdecito, un rojo, y ya va cogiendo forma. Y ahorita les voy a mostrar ya cómo va quedando en sí lo que es esta estación de servicio. En la siguiente imagen ya podemos apreciar un, se podría decir, ya un acabado con un cielo espectacular. Yo creo que el cielo todavía tienen que tocarle un poquito, pero se lo ve increíble, sinceramente. Y ahí ya pueden apreciar lo que es, pues, la estación de servicio completamente terminada, que se la ve bastante bien. Bueno, detalles por ahí. Y, pues, bueno, nos vamos acá. También tenemos otra imagen de otra perspectiva de lo que es la estación de servicio. Bueno, ahí están los baños, ¿eh? Ahí están los baños ahí. Pero se ve bastante bien que nos muestren bastantes perspectivas de esta estación de servicio, ¿verdad? Tranquilos, chicos, que ahorita se vienen los camiones. Así que tranquilos, ustedes no crean que esto se acabó aquí. Tranquilos. Por acá tenemos una imagen más panorámica, donde podemos apreciar ya la estación de servicio de más arriba, con parte de ahí de, pues, de vegetación ahí a los costados. Yo creo que todavía les falta un poquito más desarrollar aquí en lo que es vegetación. Pero ya se va dando modo, ¿no? Ya se va dando un poquito más de... Se ve un poquito más mejor, ya mejor el desarrollo. Está increíble, chicos. La verdad, yo la veo bastante pequeñita para poder meter un camión ahí. No sé cómo irá a ser la cosa, no sé. Pero, bueno, eso es lo que nos muestran por acá, ¿vale, chicos? Bueno, vamos a pasar ya al interior de un camión brutal, como lo pueden apreciar aquí. Tenemos ya el interior de un Volvo que se lo aprecia a detalle bastante, bastante bien. Todavía están en desarrollo, pero se lo ve súper, que súper bien. La primera imagen, lo que es el interior. Ahora pasamos a otra imagen que tenemos por acá para poder apreciar lo que es el camarote del interior de este Volvo. Y se lo ve también bastante, bastante bien. Los detalles están súper, súper que bien. No son los más realistas del mundo, pero está quedando bien, chicos. No sé ustedes qué opinen hasta el momento. Eso, toda esa información me la dejan en los comentarios. ¿Qué tal les parece el desarrollo de este Volvo? Y, bueno, pasemos a la siguiente imagen. Por acá también tenemos otra imagen también que es dentro del interior. Se puede apreciar ya lo que es el área del conductor un poquito más detallada, con una expansión más de la cámara más alejada. Y en la parte superior del volante, pues tenemos arriba, creo que es una radio, no sé qué es eso que está en la parte de arriba. Pero, bueno, son controles que se puede apreciar ahí también, chicos, ¿vale? Y acá ya les voy mostrando la imagen de la parte exterior de lo que es este Volvo que está bastante, bastante bien. Ahí lo pueden apreciar. Es un Volvo pequeño, es un Volvo bonito. Todos sus detalles, a simple vista se lo puede apreciar, que es un Volvo de una, porque está bastante, bastante bien hecho. Los detalles están bien, bien aplicados. Está súper, que súper, que bien. Bueno, pasamos acá con una imagen frontal también del Volvo para que vayan apreciando. Ahí la pueden ir viendo que está súper, que súper increíble, chicos, ¿vale? Por acá tenemos una imagen de la parte de atrás del Volvo también, que se lo aprecia súper, también, que bien. O sea, los detalles, esas pequeñas cositas, están siendo agregadas, ¿no? O sea, se lo ve un poco realista, parece el Truckers of Europe 3. Bastante bien, bien hecho, chicos, bastante bien hecho. Bueno, pasamos a una imagen por acá un poquito más ya futurista. Bueno, no futurista, sino es que, o sea, yo digo futurista porque recién están en el proceso de creación, ¿vale? Y por acá podemos ver lo que son los garajes, el garaje que vamos a tener en este juego. Y como pueden apreciar, ahí están en pleno desarrollo, lo pueden apreciar ahí. Está bastante, bastante bien, están quedando bastante bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por acá tenemos ya una vista más panorámica. Como les digo, están en pleno desarrollo, como pueden apreciar, no tenemos autopista, no tenemos nada. Pero el taller, o sea, los garajes están quedando súper que bien, ¿vale? Están bien hechos, chicos. Por acá tenemos una imagen, esta, si no me equivoco, es de un Renault. Sinceramente no recuerdo la marca, pero es un Renault. Si encuentro la marca, les pondré ahí en pantallita. Así que, chicos, miren, pueden apreciar ahí el Renault. Acá tenemos otra imagen ya un poquito más cerca, que se lo puede apreciar. Y los detalles, gente, los detalles, lo que les comento, los detalles se los ve súper que increíble, chicos. Pasemos a la siguiente. Acá tenemos una vista de la parte de atrás, que también lo que te digo, hermanos, que está bien. O sea, está bien, parece el Truckers of Europe 3. Bueno, se lo ve súper que increíble, chicos. Espero que no sea fake, pero estas imágenes son las que nos compartieron los desarrolladores. Acá tenemos otra que se lo aprecia súper que súper bien también. Bastante increíble, chicos. Bastante, bastante increíble. Por acá tenemos diferentes clases de imágenes. Así que, bueno, les comparto también una imagen de un Scania también que tenemos por acá. El Scania está bastante bien, hermano. El Scania está súper que bien. Y saben que el Scania es uno de mis camiones favoritos en lo que es camiones europeos. Que va a estar súper que increíble. Pasemos a la siguiente. Acá se lo aprecio un poco más cerca. Y, oigan, está bien. En los comentarios quiero leerlos, chicos. Quiero leerlos en los comentarios qué opinan acerca de este desarrollo de estos camiones. ¿Qué les parece? ¿Están bien? ¿Les falta? ¿Les falta más detalles? Todo eso en los comentarios, chicos, por favor. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí apreciamos un interior brutal de este camión del Scania. Que es una belleza. Ahí lo pueden apreciar. Por acá tenemos la imagen del lado del conductor. Los controles del Scania siempre han sido brutales. Y se lo aprecia bastante increíble. A mí me encanta este camión, sinceramente. Y, bueno, pasamos a la siguiente. Y acá lo podemos ver ya como que estuviéramos sentados en el asiento del conductor. Ahí lo pueden apreciar. O sea, se lo ve increíble, chicos. Así que ustedes, como les digo, me dejan su opinión en los comentarios, gente. Por acá parte del desarrollo. Cómo han sido creados estos camiones. Cómo pueden apreciar imágenes. Les comparto todas las imágenes. Cómo nos han venido ofreciendo los desarrolladores, ¿vale? Para que ustedes tengan una idea de cómo ha sido el desarrollo. Cómo van siendo desarrollados más camiones. Por acá tenemos esta imagen que les acabo de compartir. Que es la última imagen que nos compartieron los desarrolladores. Que está bastante, bastante increíble, chicos. Con esta imagen nos quedamos, gente. Así que, bueno. Súper, súper que bien. Así que, chicos. En los comentarios. Esta, si no me equivoco. Esta imagen última que les acabo de compartir. Creo que es del Man TGX. Si no me equivoco. Les dejaré igual en pantallita ahí. Si es que me acuerdo la imagen. Es creo que el Man TGX está siendo desarrollado. Así que, atentos ahí. Atentos, ¿no? El Man TGX pronto lo tendremos por acá por el canal. Así que también, pilas. Pilas en este juego, chicos. No hay que quitarle los ojos de encima. Es un juego que nos va a ofrecer muchísimo. Y espero que no se pierdan toda la información. Miren todo el video. Y den su opinión acerca de este grandioso juego. Chicos, yo los dejo por aquí. No los canso más. Opinen ustedes en los comentarios. Ahí. Me ayudan ahí con ese botoncito del me gusta. Revienten ese botoncito del me gusta. Si es que les gustó el contenido. Y si quieren que les sigamos trayendo esta clase de contenido. Vale, chicos. Se me cuidan un montón. Nos vemos en un próximo video. Se cuidan. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.